hola chicos soy Silovati28 buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quieran que estén ustedes y hoy estamos con Feri y Ger hola vamos a jugar rumble nosotros tres contra otros tres en partidas y bueno eso, y casi me mato por una botella de agua no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no a ver no, 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 no no, 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 no no sé te vas a hacer patitas o salchichas Feli patitas ah eeeh boludo que buen mapa chico boludo boludo ah chicos acuérdense de que si se termina el video de Soli no me despido porque no se cuanto tiempo dura no se calcular muy bien ah quiero que te puse a mi ah perdón a mi ah perdón cuidad uff tu casa al te cagó ay que puto la que te atajó si yo la no lo metí yo no no creo que la que es que la que es mi calca este ave maría la boca cuando la abrile por la siguiente nooo que oro parece que son el tis Tú me robas tú Vamos a correr Para, yo voy a dar A tu casa Ahora es que se quede ¿Tiene un centro? Ah, no, venga Guión, guión, guión No, venga, venga No Tranquil, tranquil Yo lo cancelé para defenderla, boludo Tranqui Me estoy teniendo los pinchos, brudo Mi Fotoodica No mócGAN Qué oro que están teniendo los chabones desee con la lampaca de mareado malo no uno tiene pimps tranqui yo tambien tengo lo agarró la garra joder puta ay no no se ve ay se me ponen los pimps que la pon miren que monudo estaba ahí choc 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 Con los pinchos Con los pinchos Con los... Mirá que puto Yo me quedo en el arco Hola 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 Hola, hola No, no, no No hicimos ni una Mara mía, ni una No, Feli No, lo perdí a lo último Amigo, no No, mirá eso No, boludo Y encima del chat no pone Buen pase, buen disparo La andate a la pu... No, vale No, mia Mejor A mí no me la vi esperada. Tranquilo, yo le pego. Vamos a casa. Tornado. No, no, no. ¿Qué? ¿Eh? ¡Col! Bueno, ahí sí. Yo no voy a terminar el partido, Feli. Ya terminó, Feli. Gol, Gerber. Dale que le damos vuelta. Ya, 0 segundos. Eh... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué coso? Porque si no les carguen otro partido, ustedes sí, a mí no. ¿Lamás está bien? Sí. Sí. Ah, ¿cómo no hablas? Mira... Ya, 8, 8. ¿Tú vamos a poner ahí, ¿eh? Mal, boludo. ¿Y pues jugamos 5 en el que nos acompaña? ¿Entendés? ¿Y pues jugamos 5 en el que nos acompaña? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Claro. creo que va a terminar muy pronto el video pero si tenes esa fea termina más rápido ¿por qué me miras yo en la boca? ¿ustedes nunca se pensaron que vos sabías que la hace mirar el choque? bueno, yo me lo pensaba que si pasa es que me gusta en el fondo y me deja mirar ¿y vos? ¡qué raro! ¿qué pasa si me lo meto en el culo y te empieza a vibrar? y bueno, brelo de masajeo del culo ¿qué crees que te diga? brelo de masajeo del culo ¿qué crees que te diga? viste esa silla que hay que te masajean la espalda pero feliz pero viste esa silla de masajea en la espalda bueno eso sería como que te vas a hacer el culo y te vas a dar cosas más o menos a la rosa de guadalupe nada no se la pique la pique la pique mal voy a la putea tiburón en el océano estamos viendo web cada vez que metan goles le vamos a llenar de puteada lechido hay ahora toman a la rosa la rosa ¡Búl! ¿Qué me quedan en el arco? ¡No! ¡No me quedas! ¡Ay, WTF! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Y sí! ¡Ew! ¡Ew! ¡Casi va al palo! ¡No! ¡Te acaltaré bien bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí se fue uno! Parece que estamos jugando partida en el marco de news ¡No! ¡Tengo pincho y me explotan! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Mirá! ¡Ahí va! ¡Golando! ¡No! ¡Eh! ¡Nos! ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿La huella? Yo lo compito. ¿Qué viejo al abalantón que va a hacer? Adiós, adiós, adiós ¿Puedo ser una cara mía, mierda? Nooo Nooo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy gordura ¿Puedo ganar? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no cròn la туда daha, lengua! Y me vendo, yo pensando El otro No, no, no no, 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 no lo No nomás a 91 Llegó, hola amigo, mirá. ¡Niuuu! ¡Ay, Feli, gracias! Sí, buenísimo. Más. Y lo peor es que, verdad, lo atajó. Feli, ¿serés quieto vos? Sí, no puedo, es que no puedo. Me sacó el brazo. Acá un chile de su hermano. Feli, igual lejanos terminar la partida, eeuu. Dale, Jere, podemos. Odio lo que viene siendo. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. ¿Qué? Suenó el partido, Feli. Volvió a Feli. Mentira. No, no, no. Paré, vos, boludo. ¿Qué está pasando? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Si, si, si. No, 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 no. date, chavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te tengo que mover a centímetros. Se parecen a misa, boludo. si no 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 yo no lo saqué porque me hicieron volver boludo amigo es que me hicieron correr a mí por eso vamos todo lo hice y no es un asistente yo 4 4 4 ¿Cuántos tiros tiros ganan? 120 de pin tiene falta de cañer Tiene un pin Feli Chicos, miren el pin que tiene Feli O sea yo Ciro se fue a la mierda Ciro se fue a la recalcada 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 Ciro! Ciro se fue a la recalcada una recalcada Ciro se fue a laamericana ¡nåååå! Dale, que todavía se puede remontar cuento atacar Ciro se fue a la recalcada Ciro se fue a la recalcada Ciro se fue a la recalcada No se fue a la recalcada Desde el día de las recalcadas No, mira que horto que tiene Tira a tapo Felipe No, se esta concho me la sacó con el gancho Uy, perdón, Felipe ¡No, Ger! La rey cada vez No, Ger Te juro que la tiempa es la siguiente Era golazo, boludo Te lo juro que la tiempa es la siguiente En la noticia cerrada Chicos Ahora, miren el video Como gira ahora con la zapapa Ay, no, Ger Ay, no, boludo No quería activar Ay, amigo Qué triste, boludo ¿Qué se activó? Si yo no apete el botón por activarlo No Ay, no, amigo Fue un accidente pero mal No lo quería No lo quería Por loco No sé cómo mierda No sé cómo mierda Es activo Qué mala suerte Qué mala suerte, Bolívar No, no, no No, no Mirame Con el imán Chau No hay que se pueden matar No creo, boludo Sería muy... Para, para, para Silencio Silencio Nos cantemos victoria Silencio 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 Tornando Silencio 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 no tornareando chicos tengo pincho tengo pincho no me lo tengo dale, cae pelota mía ay lo tengo, lo tengo no boludo, no llego, no llego no llego ¡Ahhh! Uy las hackee justo a mi ¡Ahhh! ¿Dónde están? Siento, están en la otra ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡No te la puedo caer! ¡Uy! 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 ¡María ahí! ¡Tengo pincho! ¡Tengo pincho! ¡Ni importa las pinchas ahora! ¡Sacá la pelota! ¡Noooo! ¡Tiro que malas horas! ¡Que te parió! ¡Tiro que malas horas! ¡Tiro que malas horas! ¡Tiro que malas horas! ¡Tiro que malas! 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 y bueno chico creo que este video se está haciendo largo hasta acá llegó el video espero que les haya gustado y bueno chau